Nos vamos a cruzar, hasta que vienen allá lejos. Quieren ver a la judas trabajar, ahí anda. Saluda para el video. Saluda para el video. Vino las vacaciones con mi hermana. Ya salió de estudiar y consiguió ahí trabajo. Como una cafetería. Ahí anda la morra, queriéndose ganar unos centavillos. Pues está bien. Y mientras tanto, vamos a la frutería. Aquí traigo mi menú. Me van a acompañar a hacer una compra fit. Fit, no sé cómo se diga. Es martes. Me tocan huevos, miren. Aquí me puso que uno, pero yo le dije, no, yo no me lleno con uno, hombre, ni para la muela. Entonces me dijo que podía agarrar dos. Venimos las tres, mi mamá y mi hermana Mari. Nada más que cada quien va a hacer como quien dice su compra. Porque yo como un montón, ¿eh, Mari? Yo me como toda la frutería en una sentada. ¿Lechuga? Sí, lechuga. La llanita que de la que dice. ¿Qué dice? Como bien mucho. Ay, que mi sobrina dice que como bien mucho. Una lechuga en una sentada. Así todo de una sentada usted. En otro día, eso sí me dice como todo. ¿Con un montante de lechugas? ¿Con un cerro de lechugas? Yo la neta no me hallo a como a echar. Ocupo que me graben. Voy a llevar naranjas que me tocan. Lo que es la naranja no las sé escoger. Siempre las coge mi Gil. Se ven así bonitas, pero ya las pela uno y no están como dulces. Entonces pues yo no le hallo. Y Gil sí, sí dice como. Ay, mira, este va a estar bien dulce. Y yo no. Con la naranja no. Siempre nomás agarro así. Pues igual que yo. Me dicen que si me regalan las cosas, me llevo una chinga. Ya pa' la basura. Es que, ¿sabes qué? A veces uno las ve bonitas y llegas a la casa y dices. Mira, acá está bien golpeada. Voy a llevarme yo por esas cuatro. Porque no crean que me convence. Así como. Y manzanas. ¿Aquí manzanas no? ¿Aquí no hay manzanas? Yo gusta de esa. A mí de esa no. Ah, no, me gusta mi roja. A mí me gusta como la verde o la amarilla. Miren, está a 68. No me manches. Yo compro de la barata. ¿Frijoles tienes tú en la casa? ¿Frijoles? Ajá, frijoles. Voy a echar unos pepinos. Estos de ley no pueden faltar. Nomás te picas un pepino y con tu taquito de frijoles. Ándale, ¿sabes qué quieres? Y luego para el jugo verde. Y luego para el jugo verde. Ya hecha esos pepinos y ahora jícama. Oh, no, la jícama es de mi consentida. Ya se me llenó la vasijita esa. Y van tres cosas. Oye, mamá, pero... ¿Dónde vamos a poner las cosas? Si uno llevamos, pero ¿en qué las vamos a meter? O sea, cada quien con su despensa. Sí, bien chido, pero ya que hay uno en la casa, ¿dónde vamos a ponerlas? Dos, miren, de cero a cero. A mí me gusta el que dice que es multigrano. Me gusta que traiga así como las semillitas. ¿Cuántoscientos siete? A ver, Michael, te voy a subir. Ah, el pan, decíme, ¿lo cobraste? ¿Y las nueces ya las presto? Sí, llaman así. ¿Tú me pagas? ¿Quién trae mi cartada? A ver, Alberto. Pero saca el dinero, mamá. Ya vamos con nuestro bolserío. ¿Cómo cuánto le van que me dure esa despensa que compré? ¿Dos días? Nada más que yo ya les dije, yo creo que ya me escucharon hasta el cansancio, que dónde vamos a meter las cosas. Voy a ponerme a picar una lechuguita para acompañar mis huevos. Y ahí puse a mi mamá que me haga mi jugo verde. Mira, mamá. Salúdales, mamá. Mira cómo ando. Pero pues dieron a ella también. Hola. Yo siempre que vengo a la casa de mi hermana soy como bien inservible. Nada más no puedo ayudar, ¿verdad? En nada, en nada. Ni los trastes que yo ensucio. Perdóname, hermana. Es que yo siempre considero trabajadora. ¿Tú cómo ves, mamá? ¿O soy bien buena? Claro, es que mira. ¿Trabajadora? A mí también. Yo también en mi casa hago cosas, pero cuando voy con mi mamá. ¿Cuándo vas a cosas que no? Cuando vas a cosas que no. Miren, yo me siento así como que me agarran, así como que digo, no sé ni dónde poner las cosas, no me hallo. Le tiro así bien, bien mucho a la hueva, la verdad. Y dije a mi mamá, ¿Ocupo tomar jugo verde? ¿No me lo hará usted, mamá? No, voy a hacer... ¿Qué es lo que voy a hacer? Una vez me queme yo, y fue lo veo y digo, mira, está bueno, dijo, fue que me lo lleve. ¿Quién te hizo? ¿Tú? ¿Qué cosa, mamá? ¿Sabes qué? Sí, yo salió buenísimo. ¿Ah, este? ¿Cuánto esto está? Es el que ha salido más bueno. De todo. Este ya ven que mi mamá es la que nos regala los toppers. Yo no sé de ti, pero yo la mayoría que tengo de esto caigo. si no tuviera nada comería en una bolsa naila yo añoraba que es que una crema de cacahuate que fuera así orgánica que no tuviera azúcar que no tuviera y ya me la consiguió voltea la cala y está bien bueno y hace mucho la hermana con la crema de cacahuate así de así poquito nada más de fruta que le vas a poner una naranja desde la mañana les iba a grabar vídeo pero se me hizo bien tarde pero ya me andaba dejando camiones siempre se me hace bien bien tarde diría a mi papá no tú siempre andas como los huevos de los puercos bien atrás y como son necesarios no me dijiste yo que sabía que ya salió mi mi jugo verde dame ya ya piqué lo que es una lechuga pero a mí se me hace que están como bien chiquitas aquí más se me hacen más grande las de allá y como que no rindan pasa pásame otra para picarle de una vez póngale que ya cuando le pones el agua como como que se hidrata rinde poquito más lo que es la lechuga y el repollo pero de todos modos se me hace que sale más poquita y de más es que dice mi mamá que es que le gusta nomás cuando yo pico lechuga que cuando ella que es que le da asco ustedes creen que porque se le hace grande y me dice te voy a llevar lechuga a diario y yo pues llévame en un 2x3 miren menos de lo que canta un gallo se pica ay y sabes que me decían en los vídeos mamá que te extrañaban que ya no pases a tu mamá que tu mamá nunca sale y que porque ya nunca va a salir tu mamá que igual va a salir de veras si me decían si ahí está para las que extrañaban a mi mamá donde tiene esta mujer las gotas desinfetantes o así para echarle a la lechuga aquí están miren yo compro un bote de estos de al litro compro de unos así que venden chiquitos en la bodega rara y como estoy a pique y pique fruta y verdura así consumiendo pues no me dura nada pero yo allá no he visto así que vendan de estos así grandotes nada más no sé cómo se le eche aquel es así como de gotitas te dice este dice que por cada 20 litros de agua agregue así no sé si le puse mucho y luego como casi no pinta como que me traiciona así el pensamiento las que compro yo son como bien oscuritas y ya digo como con esas tiene aparte que las cuento y esto pues lo veo bien transparente y o sea yo quiero pensar como que no le eche nada no sé si me da a entender y que 15 minutos pues ahorita que corra el tiempo ya ven que les dije que que yo soy bien huevona así cuando ando en casa ajena más que nada la de mi hermana cuando voy con mi mamá yo hasta voy a ayudarle pero con mi hermana como que le digo no sé qué tienes tú qué tiene tu casa pero no te puedo ayudar no puedo mover ni un dedo pero también cuando van a mi casa nunca les pongo a hacer nada o sea lo que se ensucie si se tire yo les digo de ahí dejen o sea ustedes vienen a pasearse y yo yo me encargo ustedes no se estresen por el tiradero como quede yo limpio si sale un traste yo lo lavo y así o sea también para que no digan como que gacha que huevona la Lorena entonces pues también cabe aclarar ustedes también díganme aquí un comentario como no yo sí me la rifo cuando voy a la casa de mi hermana o de con mi mamá con mi mamá sí me la rifo nada más con la Mari pues le tocó más la suerte que me hago bien huevona así la huevona mundial a ver si no se me pegó el huevo oye no me hace el sabor de ayudarme a voltear el huevo se pegó se pegó se pegó se pegó extiendelo no me gusta así porque luego voy a sentir que como más poquito yo lo hice así a lo largo así para sentir si sabes conmigo la neta pero siempre es así para que ya arrimé miren toda esta lechuga me voy a comer no sé si se les haga mucha o poquito pero toda esa me como ahí decían la hoja un chayote o algo más ejotes creo pero yo siempre como lechuga es lo que se me hace como más práctico más fácil y mi nutrióloga ya sabe o sea si me pone una verdura por decir brócoli puede ser pura lechuga no le hace o jitomate y otra vez lechuga no importa con lo que es la verdura verdad y ya con las frutas es poquito diferente el pan a mí siempre me gusta que quede así miren como tostadito me gusta como más negrito pero ya me había desesperado dije no ching marina así yo no compré aguacate se me olvidó y decía aguacate entonces pues ahí le robé un pedacito miren un tercio de aguacate ya nada más se lo pongo aquí y ya pues a mí no me gusta ponerle lo que es ni salecita ni pimienta negra así nada más se lo aplasto con detenedor y ya va para adentro buen provechito si ustedes pues me van a acompañar a comer a desayunar o a echarse ahí por ahí una botanita ay ya se me está haciendo agua en la boca nada más hace falta un chilito no sé si esta mujer tenga mi hermana déjenme le pregunto si nada más que sea un chile a mordidas y hagan de cuenta todo tiene su cambio los cereales con los cereales y así por ejemplo la tortilla lo cambié por lo que es dos piezas de pan tostado ahí les comento a la que le llegue a interesar o que porque les enseñé la hoja y vayan a decir como pues vas al nutriólogo y haces lo que quieres comes lo que quieres conmigo ya no es como tanta exigencia porque lo que queremos es como mantener el músculo como conservar el peso que ya tengo o sea ya no es para bajar y ya no me apego tanto antes por decir que me puso un huevo y no me llenaba con un huevo ni modo o sea ni modo mi chula le tocó un huevo y pues lo sentimos y ahorita por ejemplo que no me lleno con un huevo y ya le digo no cari es que un huevo no manches ni para la muela y ya me dice bueno cómete dos dos así medianitos porque hay unos huevo tototes a ver déjame me meto estoy negrita pero me hago más negrita ven ya vamos para allá ¿para dónde vamos? la escuela yo no sé a mí nomás me dijo vente vámonos yo me iba a dormir fíjense que me acosté a las tres de la mañana haciendo limpieza nocturna triste que las mandaría en el grupo y Gilde mira no manches díganse la sombrilla nomás para con ella y Gilde ya acuéstate qué es eso de andar limpiando hasta ahora la noche se hizo para descansar pero yo no me sentía como en paz viniéndome y sabiendo que la casa iba a estar sucia y ahí estoy hasta las tres de la mañana y el camión sale a las cinco de la mañana entonces me dormí nada más una hora y ya a las cuatro me levanté para ver lo que me iba a traer de ropa y todo lo que ocupaba y luego como ya tengo como cuatro días desvelándome el cuerpo como que lo resiente como que es muy sabio me siento así como bien zombie como bien cansada y ya en el camión pues sí me quise dormir pero pues no es lo mismo o sea el sueño que tú le das a tu cuerpo en la noche que en el día y me sí, de veras ay, yo no, yo pienso de verdad pero pues yo sí me siento así como que bien zombie así como que Lorena y me hablan y yo así de como que bien ida imagínate yo como me siento ahorita pero tú por qué no dormiste en la noche ¿qué? es madrugo ¿qué te pasa? ¿a qué hora es madruga? estás igual que yo no, la gente está igual que yo yo soy bien mala para levantarme temprano y yo sé llegar con mi mamá y le digo ahora madrugué traigo un montón de sueño y diles ¿a qué hora te digo que me levantes? a las 10, 9 y media no, pero ya me levantes temprano a las 7 le digo a mi mamá no, pues traigo un montón de sueño ahora me tocó madrugar ah, madrugaste a las 5 no, a las 9 y media bueno, pues de algo te tapa aquí porque a mí ni me vienes cubriendo entonces pues ya nos paría ay, todas bien bañadas y así guapas mira, yo no me metí a bañar dije, ay, pues así vámonos ah, no, está bien apestosa huevo porque ya ven que desayuné a huevo pero pues ni modo mi pedo dirían por ahí Zurita el ser un ejemplo para sus compañeros y el ser un ejemplo para su generación es algo que la vida les va a premiar y aunque sus papás yo sé que sienten plenamente orgullosos quiero decirles que también en nuestra escuela estamos muy orgullosos de ustedes felicidades no es aquí ya se acabó pero este de aquí enero acá con estas palabras vamos a llegar a la ceremonia muchas gracias vamos a llegar aquí es que ya se acabó pero pues ya hace 10 minutos que se vinieron ellas a poco ya en 10 minutos y en 300 ella vinía un poquito gente y aquí 20 20 20 20 20 ¿me compras un taluche? ¿qué? yo te diré ¿qué? como un diario yo te la traigo 120 mil y no me lo he dicho miren mi sobrina es la del moño rojo ¿saben cuál? la que trae la que trae el moño rojo por eso les digo mi sobrina es la del moño rojo no, no se crean mi sobrina es la de la de atrás yo me he dicho es la del moño rojo me he dicho am бум no me he dicho Fernanda Guadalupe Díaz Guardado Un aplauso muy grande a los niños de Tercero Un aplauso muy grande a los niños de Tercero Un aplauso muy grande a los niños de Tercero Voy a agarrar 3 y van a ser ¿Cuánto? Pues como 80 pesos yo creo No manches, a mí se me hacen bien caros Ya ves ahí no, yo sé llevar como 4 kilos en mi casa Es lo que me cobran Pues sí No manches Sí mija, pero es que aquí no está nada barato Déjenme, me llevo por lo menos unas 5 ¿Cuánto es de esa manzana? ¿Cuánto es de esa manzana? ¿Cuánto es de esa manzana? Esas manzanas yo las voy a esconder No te creas Gracias Ya traigo mis manzanas Les digo yo de broma Las voy a esconder No, lo que pasa es que me pone así como que de dos manzanas y así Y pues allá sí me conviene Allá donde yo compro la fruta y la verdura Porque me traigo una bolsa de esas amarillas No sé si sepan De esas de bolsa de camiseta Así de que llenas Y cuando está así de que exageradamente caro Me viene costando como en unos 100 Pónganle 120, 130 por ahí Y pues esto pues son Como 4 manzanas Yo pienso que hasta aquí ya voy a dejar este video Nada más que lo que quiero es como grabarles Por lo menos un poquito diario Para traerles contenido más seguido O sea no abandonar el canal Porque luego me paso un mes, dos meses Entonces pues espero y les guste Suscríbanse si es que les entretuvo Si se distrajeron por lo menos Y denme su like No les cuesta nada Y nos vemos en el siguiente video Si ustedes lo deciden y Dios lo permite Adiós